Lo lejos de la playa La cumbia se oye sonar Vales y gocharacas sonaban al reventar Prendidas se ven las velas debajo del gran palmar Ahí estaban los muchachos dispuestos para bailar Ahí estaban los muchachos dispuestos para bailar El grupo ya está tocando un ritmo micrófono El grupo ya está tocando un ritmo micrófono Y jalaíto, y jalaíto, y jalaíto todos vamos a bailar Y jalaíto, y jalaíto, mueve la cadera y todos los demás Y jalaíto, y jalaíto, no se tumba o no Y jalaíto, y jalaíto, no te quedes afuera que pueda bailar Música Y jalaíto, y jalaíto todos vamos a bailar Y jalaíto, y jalaíto, mueve la cadera y todos los demás Y jalaíto, y jalaíto, no se tumba o no Y jalaíto, y jalaíto, no te quedes afuera que pueda bailar Música Y jalaíto, y jalaíto, y jalaíto, no se tumba o no Y jalaíto, y jalaíto Yo soy tu honga o no Y jalaíto, y jalaíto Música 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 Música